Para ser exactos, voy a esperar un poquito a ver si el vato pues va a otro ranker, creo que ya, porque ya hay dos en la cola Oro 1 gente, oro 1, se está poniendo bueno Bueno efectivamente lo logré a matar en mi otra cuenta, así que yo creo que lo podemos matar otra vez No sería ningún reto muy cabronamente, pues cabrón Ok gente, aquí si hay que concentrarse más ya que es un rango más bueno, ok, ya es como que un reto más difícil esto Pero bueno, este vato sabe poner bastante bien la lava, no hay que perder la concentration Porque eso nos puede joder la vida Ok, vamos a gelear Ok, no tenemos la vita más Ok, no podemos coger su lava, pero bueno, no tiene mucha vida Ok, geleamos por última vez con la gel Ok, le hacemos un buen combo y GG compañero muerto, nice Estamos a una duel de llegar a esmeralda 5 compañeros, así es, así que yo creo que voy a esperar tantito otra vez para que no me toquen siempre los mismos Porque quiero que me toque gente diferente y así es gente, una sola ranker O sea, estaría chido que me tocara con una esmeralda, sinceramente quisiera que me tocara con una esmeralda Porque sería como que probar mi nivel, ¿no? Si ya estoy preparado para pasar Bueno, un oro 4 no está mal Este, vamos a intentar este, pues ganarle, vamos a intentar hacer lo mejor que podamos Vamos a intentar esforzarnos porque todo el trabajo que hemos hecho se cosecha en esta duel Ok, se cosecha en esta duel solamente gente, así es Y un saludito al Iván que me ha estado apoyando a este, eh, el Iván Un saludito carnal, este, al pingui también, alias el pingui Y pues nada gente, gracias a los que me siguieron en esta serie Que no fueron muchos episodios, de hecho solamente fueron como 3 o 4 Pero bueno, este vato me salió bastante voespamer Eh, así que hay que tener bastante cuidado Me gustan, me gustan los retos, me gustan los retos gente Ok, short Not bad Ok Ok dude, ok, parece que esto está bastante frenético Eh, no sé si haya pregeleado ya o no Pero bueno, no, creo que sí ya porque Vale gente, vale gente, vale gente Esto es, este es el momento, este es nuestro momento gente Así, así vamos a pasar a Esmeralda 4 Bueno gente, estamos muy cerca de lograrlo, lo, el reto gente Estamos bastante cerca Este es nuestro momento GG compañeros, pasamos a Esmeralda 5 GG compañeros, Esmeralda 5 GG Fin de la serie gente, espero que les haya gustado Dejen su super like Llegamos a el reto que queríamos GG lo pasamos, lo completamos Así es gente Un super like por esto Síganme en Twitter, arroba super recans Vamos por el diamante 5 Ah, que dice, pero sí vamos a intentar llegarnos a una Esmeralda 4 Esmeralda 3 Así que esta serie no termina Hasta que termina, ok Vamos a seguirle Hasta que podamos llegar a lo máximo Hasta que mejoremos Hasta lo que mayor podamos Este, esforzarnos a tope Como siempre Eh, aunque YouTube ahorita vaya muy mal Pero nosotros podemos, ok Nosotros podemos, este Todo se puede gente Ustedes también si quieren llegar a Esmeralda Pues pueden hacerlo con esfuerzo Y pues solamente jueguen mucho Y mejoren gente Así que nos vemos hasta la otra Adiós Bye Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau